y valió madre chingosa me fue la mano me fue la mano chingosa su madre loco nombre hijo de su del infierno aparte de todo y pero está muy culero aquí por cierto está feyón y le falta una barrera un trapeado algo bien y sufocado sufocado calorcito está perro pero no es perro culiacán no así calorcito bueno culiacán ya ha sido un pinche calorón de lo bueno y allá te sube el furufo y todos lados y aquí está a gusto está así como rico unos botellitos ya sé y con unos botellitos de un taquetito rojo no lo armamos y como es que no bueno ni pedo qué pedo Lucifer qué pasó loco me fue el pedo mira que andaba con los plebes yo me marquiste todo me andaba dando un destes pues me fue el rollo como fue de paso ahí en la línea y me fue ahí en la otra frontera y ni modo por ni modo pero bueno pues aquí andábamos ya la panini yo la miré a esta la panini va y panini entra por la panini que no pues tú sí te mamaste no tú sí te mamaste con ese mamor esta vieja va y pa ablanza pa ablanza no eso sí panini una y dos y tres veces ching tu madre por todo por mí por todos mis amigos por méxico también como de que no no